Música Tras la suspensión del corte del aguacate que provocaron los grupos de autodefensa en Tancitaro, Michoacán, el municipio de Ario de Rosales, segundo productor de esta fruta, está listo para apoyar al Estado en la exportación, señaló Irma Moreno Martínez, alcaldesa de este lugar. Estamos en el segundo lugar a nivel Estado en la producción de aguacate y exportación, después de Estancitaro, pues Ario exporta, estamos en ese rubro y pues si no lo completan por otros municipios, pues o sea también Ario ya lo puede hacer. ¿Está en contacto con Ario de apoyar para que no se pierdan? Claro que sí, porque yo creo que es para beneficio de todos. En entrevista la alcaldesa dijo que luego de la presencia que tuvieron integrantes de grupos de autodefensa a principio de febrero en la cabecera municipal y comunidades de Ario de Rosales, no se han vuelto a manifestar en la zona. Estaban a la entrada y a la salida de aquí de Ario, duraron unos días y se fueron, o sea no pasó nada. ¿Era gente de aquí, gente de fuera? Era gente de fuera. Duraron como ocho días más o menos y de esto ya tiene un ratito. Señaló que las personas que llegaron de otros municipios a Ario de Rosales, nunca dijeron el motivo de su presencia en este lugar y al no sentir el apoyo de la población, se retiraron. No están operando, nosotros es un municipio tranquilo, yo a Ario lo veo a comparación de otros municipios, lo veo bien. Nos acercamos a platicar con estas personas, pero nunca nos dijeron que era lo que querían, así como llegaron, pues se fueron. La alcaldesa de Ario de Rosales dijo que ella no ha sido víctima de extorsión por parte de integrantes de grupos delincuenciales. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.